Yo siempre lloraré, la ausencia de tu amor Vigir nunca podré, para mí sería un error Las lágrimas tiré, cuando te vi partir Decenos te llené, y así empecé a sufrir La vida para mí, no es la realidad Ay, menos sin tu amor, por Dios tenme piedad Lavaste un puñal de mi pobre corazón Al ver que te alejaba, y que nunca hubo razón La vida para mí, no es la realidad Muy bueno, muy bueno